Vamos con el invitado y en mi tema yo voy a hablar de eso. Bien, Yanyan, dale un cansesito con el tema de la tercera dosis. Bueno, gracias Carolina. En este momento, ya tenemos con nosotros a don Ufemio Vargas, comerciante, empresario y una persona prestante de nuestro pueblo y a quien agradecemos su presencia. Aquí estamos saludando. Buenos días, don Ufemio Vargas Lima. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Buen día, Francis. Buen día, Yanyan. Y aunque debía haber comenzado, buen día, Carolina. Muy apreciada por nosotros y por la comunidad franco-macolizada. Un hombre tan pacífico como Ufemio. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo acá. Vamos a aprovechar su visita en el diario. Yo quiero saludar al doctor Amado José Rosa, que ha sido muchas veces mi orientador, mi abogado, mi amigo. Qué bueno. O sea, tengo mucha satisfacción de tenerlo como amigo. Qué bueno, qué bueno. Miren, en el día de hoy estaremos conversando con don Ufemio. Primero porque ha sido una persona que en distintos escenarios ha tenido una opinión favorable respecto al desarrollo de San Francisco de Macorís. Está dentro de nuestra, en este día, la de conversar sobre obras prioritarias para el desarrollo de San Francisco y obviamente que no podríamos desaprovechar la oportunidad para conversar con él acerca de lo que el pueblo está padeciendo con las constantes alzas de precios. En principio, don Ufemio, respecto a estos reclamos, aún sabiendo que tenemos pandemias, limitaciones y demás y que todos por igual estamos sufriendo de igual forma esta situación. Sobre esas obras prioritarias que usted, ¿qué nos puede decir en San Francisco de Macorís que tantos reclamos ha tenido? Bueno, el Estado tiene deudas acumuladas con este pueblo por decenas de años y el pueblo no puede tampoco a veces quedarse tranquilo porque están desesperados o que lo están necesitando o la estamos necesitando porque somos todos de aquí. Aquí, por ejemplo, las obras prioritarias, estamos hablando de la cañada grande que es vida. Eso hay que hacerlo porque eso va a salvar vidas. Salubridad. El hospital que ya se está trabajando, la circunvalación que se está trabajando, hay otra que es de vital importancia y como que no la nombran mucho, que es la zona franca de aquí. La zona franca de aquí, que ha sido ahí realmente un criadero de ratones por muchos años, va a dar trabajo a miles de jóvenes de ambos sexos. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a que la zona franca aquí no se, no, los gobiernos no se han preocupado, pero también los inversionistas tienen miedo a a veces invertir en San Francisco por la imagen que a veces nosotros mismos damos. Ahora mismo estamos en una oreola de violencia en San Francisco y eso nos hace daño. Mucho daño que toda la semana matan una y dos mujeres. Ya anoche veo que mataron a un joven. Pero también las noticias que se dan de San Francisco a veces no son agradables para los inversionistas, que vienen normalmente de Asia, vienen de Canadá, de Estados Unidos, y que donde hay problemas ellos no van. Ellos no van ni como turistas ni como inversionistas tampoco. Entonces, nosotros los francos maconizanos tenemos todos que con nuestras actuaciones crear el ambiente para que vengan inversiones a San Francisco y que le demos vida a esa zona franca. Hay que ver cómo está la zona franca de La Vega, cómo está la de Moca, cómo está la de La Romana, cómo está la de Santiago, full. Las naves están full. En ese mismo sentido, yo he hecho ese planteamiento acá y lo han querido refutar, que el pueblo no avanza por otras cosas y demás. Creo fielmente en eso que usted dice, que no voy a repetir. ¿Qué entiende usted que debe de hacer la sociedad de San Francisco de Macorís para obtener importantes logros que vemos que en otros pueblos sí se obtienen, sin hacer cosas que tal vez se hacen acá? Eso aleja muchísimo. Cuando tú tienes un pueblo que te anuncian cuatro días de huelga en un pueblo, un inversionista no va a venir donde pierdas días de trabajo y donde pierda dinero. En ese sentido, ¿qué debe de hacer nuestro pueblo, nuestra sociedad, los frentes de acá? Hace un par de años nosotros formamos lo que se llamó Franco-Mocorísanos Unidos, donde estaban los sectores de izquierda, estaban los grupos populares, estaban las instituciones, las universidades, las iglesias, todas, el sector productivo. Íbamos bien, pero la gente como que dejó de asistir a las reuniones porque cada quien quería como hablar para su lado. Y para luchar por un pueblo como este, cualquier pueblo, usted tiene que exponer a veces de actitudes personales para buscar el bien común. Entonces, yo creo que unificarnos, por ejemplo, a veces el Estado quiere formar grupos, comisión de desarrollo y cosas, y eso no funciona porque hablan para un solo lado. Yo pienso que lo que debe haber es la unificación de los sectores que inciden en la vida de San Francisco para que nos reunamos y trabajemos en conjunto. Por ejemplo, las reivindicaciones se ponen en plan de la importancia de cada una. Y entonces hay un consenso y se lucha por el consenso. Ahora, si usted solamente le deja la reivindicación a los grupos populares, ellos van a luchar por lo de ellos y por lo que le da también más vigencia en la sociedad. Pero que ellos tienen, ellos tienen mucha importancia cuando se forma una unificación. Porque cuando nos reunimos, quizás los sectores populares fueron los que nos dieron más apoyo y pudimos, qué sé yo, ir a la capital. Ahí sufrimos algo fuerte cuando el gobernador Juanito Lantigua, el padre Isaac y yo fuimos comisionados para ir al Ministerio de Obras Públicas y teníamos cita para las 10 de la mañana. El ministro, Gonzalo Castillo, nos dejó dicho que no iba a las 10, que iba hasta las 12. Estuvimos hasta las 12. Cuando vamos a las 12 nos dicen que es a las 3 que nos va a recibir. Una burla. A las 3 nos dice, yo lo voy a recibir, pero no es aquí en el ministerio, sino en una compañía que él tiene de aviones, de ambulancia, de aeroambulancia. Ahí fuimos, duramos una hora y bajó la secretaria y nos dijo, no, él no viene. Eso nos desencantó, que se burlen así de uno. Pero yo creo que aquí hay muchos sectores que estamos en la disposición de luchar por un movimiento social, pero que sea integral, que no sea exclusivo de un grupo, que no sea discriminatorio contra otro. O sea, que representemos la sociedad en su totalidad. Por ejemplo, eso de que hablemos de la cañada grande, ¿qué hace Ufemi hablando de la cañada grande? Yo que la conozco, sé que a la hora que se pueda sanear esa cañada y se pueda vivir decentemente la gente que vive a las orillas de la cañada, eso va a traer mucha salubridad y va a traer también mucha tranquilidad a esas familias. Yo quiero hablar de una cosa, don Ufemi, que las cañadas hacen una función en el ecosistema que son canales naturales hacia los ríos, porque ella desemboca en un río. Y si nosotros llevamos al río, que es necesario tener agua limpia para el consumo humano, para irrigar la tierra, son muchos los beneficios que la cañada, porque yo le voy a decir algo, nosotros sabemos que esta situación es un asunto social, pero sobre todo de Estado, el que se pueda transformar la cañada grande. Una cosa, yo he dicho en otras ocasiones, cómo inteligir un plan en el que se puedan reunir esas fuerzas vivas de San Francisco, interesados exclusivamente con diseñar la solicitud concreta de prioridades. Porque es lo que hay que diseñar, la solicitud concreta de prioridades. No aquellas que se inspira uno y se quiere tener un protagonismo, que creo que en el protagonismo es que ha tenido la dificultad. ¿Cómo usted diseñaría en concreto una idea de reunión para viabilizar un plan concreto de obras y decirle al Estado, mire, esto es lo que San Francisco de Macorí aspira, incluyendo algunas de la provincia? Bueno, realmente le decía al principio que nosotros tenemos la estructura de las instituciones representativas de Macorí que están en ese grupo, pero podría tener otro nombre o que lo dirija a otro, porque realmente yo tampoco lo quise dirigir. Yo estoy más pensionado que otra cosa, y entonces quise poner una gente, que pusiésemos una gente más joven para que lo dirigiera. Y él lo dirigió bien, lo que pasa es que no tuvimos el apoyo de todos los sectores convocados. Pero pienso que alguien tiene que tomar esa dirección, que no sea político partidista, para que no hayan ese tipo de intereses dentro de querer protagonizar y sacar provecho de alguna obra que consiga esa institución. Pero ese grupo, ese, Franco, Macorí, Sanos Unidos, donde está la Junta de Vecinos, donde están los sectores, todos los sectores populares, están incluso el sindicato de camioneros, está el colegio de agrónomos e ingenieros. O sea, está todo el mundo ahí, está, pero civil, no gubernamental. Están todas las iglesias, me refiero. Y ese es un instrumento que aunque tenga otro nombre, lo dirige a otra persona, ese es el único instrumento que podrá salvar a San Francisco de que aquí vengan inversiones del Estado y del sector privado también. Porque a veces, y decía Carolina ahorita, que hay pueblos que el empresariado unificado ha creado organismos de desarrollo. Pero también hay que ver que eso solamente ha sucedido en Santiago, que tiene realmente una oligarquía vieja, una oligarquía de 1800, 1700, que tienen dinero por generaciones, que hay grandes empresas, grandes empresas, pero después ningún otro pueblo lo hay, ni en la Romana, ni en la Vega, en ningún sitio. En la Vega no hacen movimientos, porque es un pueblo que yo no sé si es que no tiene prensa, pero en la Vega, por ejemplo, en el caso de la delincuencia está peor que nosotros. Sin embargo, eso no sale solamente cuando uno sale. Le mataron a un amigo allá, lo atracaron allí. O sea, nosotros estamos bien, nosotros estamos en la línea de que aquí hay sectores de la prensa, sectores empresariales, que están dispuestos a trabajar, y eso es bueno, trabajar en grupo. Don Eufemio, siempre los conflictos internos en las organizaciones, sean con fines de lucro o sin ellas, siempre se dan. Es normal que alguien quiera la presidencia de una organización y porque otro, es porque se la dieron a otro, porque ganó mayoría, este comienza a verdad... A dañarle el majarete. A crear conflicto. Eso pudiera ser, y esto es una propuesta que le hago, que sea, si se crea una organización, que el presidente de esa organización, o el coordinador, o como quieran llamarle, sea el quien dirija una institución de manera directa. Por ejemplo, ¿quién debe ser el presidente? Una propuesta. El director de la UAS. Que se entiende, ¿verdad? Que el que llegue a ese puesto es una persona que llegó a través del voto popular y que además es una persona que representa a la generalidad. Eso es para poner un ejemplo. Puede ser una persona que dirija una institución, como es el caso de la UAS. Ahora bien, con relación a las prioridades, yo entiendo que San Francisco, y esta también es una propuesta que le hago, debe abocarse al estudio social. Si nosotros tenemos, y mire qué interesante que usted hace el llamado de la zona franca, pero ahora mismo en San Francisco tenemos obras que son perentorias. Ciertamente, el hospital es importante, pero tenemos un hospital que funciona mientras tanto. Es decir que, aunque es muy importante, no entra dentro del rango de la perentoriedad, ¿verdad? Pero sí tenemos un camino ahí de acceso al vertedero que está llenando, que está provocando que San Francisco se llene de basura. No entiende usted que en función de la necesidad del momento, nosotros pudiéramos como pueblo exigirle al Estado, al gobierno, al ayuntamiento, que se enfoque en lo primero, en lo que realmente nos está provocando ahora mismo un malestar, y entonces luego continuar con lo demás. Bueno, lo que usted dijo al principio, así se formó la institución, que lo presiden, los presidentes de las instituciones, y lo que tienen secretarios generales, los secretarios generales, pero cuando salen, entra como representativo la persona que se electa. O sea, eso es institucional. En cuanto a las reivindicaciones municipales, yo siempre he abogado con el amigo Siquio, que él debe formar un consejo, o buscar gente que le forme un consejo representativo de personas de la sociedad, que le ayuden a gobernar, porque él está solo, él está solo, mire, este fin de semana, él consiguió con un amigo que le enviaran 20 volteos a trabajar, y recogieron prácticamente la mayor parte de la basura que había en San Francisco, la recogieron, pero ¿por qué? Porque buscó un amigo que le buscó personas que tenían volteos y se resolvió. Pero yo diría que esa es la asesoría más barata que puede tener un alcalde, porque no le van a cobrar, no van a ir a comer, no van a hacer nada, quizá un vaso de agua se tomen. O sea, es que no hay unidad. Entonces, yo escucho los funcionarios hablar de yo, que yo, que yo, no es nosotros, un alcalde es nosotros, no yo, porque a ti no te eligieron como alcalde, pero eligieron un grupo de regidores para que estén contigo. Pero eso no le quita que se asesore. Nosotros fuimos como comerciantes, visitamos al alcalde y le llevamos por escrito lo que pensábamos que deben ser las obras que el ayuntamiento puede hacer con sus recursos. ¿Cuándo fue eso? Eso hace como ocho meses. Como ocho meses. Como ocho meses. Al principio, pero yo no he visto la primera que el alcalde le haya dado curso. Pero eso no es, no tiene nada de malo, sino que estamos a tiempo. De si, por ejemplo, el alcalde no nos llama, no llama, o no llama, no tiene que ser a mí, no llama a un grupo de personas como asesores, sin cobrar. Claro, honorífico. Que sea un grupo de personas que puedan ir donde el alcalde, decirle, mire, nosotros estamos por apoyar la alcaldía. Porque a veces yo encuentro opositores así que que hablan como si ellos vivieran en otro municipio. Como porque que haga la cosa mal. no, si el alcalde hace la cosa bien, si el ayuntamiento hace la cosa bien, no beneficiamos todo. Claro. Entonces también como desglosar lo que es el Estado y lo que es el municipio. Porque el municipio recibe sus fondos para eso. Y el Estado está para lo general, está para la provincia, no para los municipios. Y cuando se tiene una situación extraordinaria que no está dentro del presupuesto municipal, el Estado está en obligación de asistirlo. Pero no todo. No, no, no todo. Pero en cuanto a lo municipal, la misma ley prevé de la asistencia y la relación con el Estado Nacional cuando suceden cosas extraordinarias. Por ejemplo, lo que decía Yarlán es que aunque hayan 25 camiones, si no podían entrar ayer al vertedero, iba a ser infructuoso. O se hubiera llovido. Sí, sí, o se hubiese llovido. Pero, mire, don Ufemio, nosotros le hemos otorgado, y si yo lo sabe y la población sabe qué he hecho yo aquí desde mi tribuna de donde yo estoy en favor de la municipalidad porque son municipalistas. Pero la gente tiene que entender que no basta con que el ayuntamiento tenga la infraestructura de recogida de basura. Yo estoy abogando para que la gente entienda que hay una proporción de responsabilidad quienes producimos la basura. Y, pero, una preguntita ahí. De ponerla en condiciones de recogerla. ¿Hay alguna campaña en los medios diciéndole a la gente qué debe hacer? Lo estoy haciendo yo y lo estoy ayudando como aporte. Pero le corresponde al ayuntamiento hacer y a Móvil Solucion y no lo hace. Esa es la parte que Móvil no lo está haciendo ni lo está haciendo el ayuntamiento. Que quizá comunicación le está faltando también, don Ufemio, a Siquio y ayuda en el sentido estricto para que la gente se conecte con la propuesta del ayuntamiento. Pero precisamente yo le decía que si se forma un comité de asesores del municipio, del alcalde y no del alcalde sino del ayuntamiento, ahí tiene que haber una persona de relaciones públicas para que indique realmente qué hay que darle a conocer a la comunidad que el ayuntamiento pero yo no sé si el ayuntamiento tiene relacionados públicos. Tiene un grupo de gente cobrando pero no yo no veo que nadie defiende el síndico, nadie defiende el ayuntamiento. Entonces se supone que no es relacionado al público. Y allí le había, hace como una semana que le hablé de eso, así que después de eso él vino, llamó aquí que precisamente usted quería interrumpirlo y no podía ir. Porque él es su propio relacionado al público. Es su propio relacionado al público. Pero hay cosas que hay jerarquía y hay cosas que no debe ser el mismo síndico que lo haga. A propósito de lo que usted planteaba hace un rato, de la imagen que se tiene de San Francisco de Macorís, yo soy de la idea, porque me acostumbré a trabajar con eso en la comunidad, que los pueblos son los que proyectan, pero precisamente le corresponde al ayuntamiento promover lo bueno de su pueblo. Si usted se da cuenta, aquí tenemos muchísimo talento, muchísimos premios nacionales, tenemos premios soberanos, tenemos en las artes plásticas muchísimos premios, sin embargo, eso no se promueve. Aquí, por ejemplo, tenemos a Adelio García, para citar un ejemplo, premio bienal, estamos hablando de uno de los premios más importantes a nivel del mundo, ganador de primer lugar en la bienal, pero ¿quién lo promueve? El ayuntamiento se encarga de promoverlo, no lo hace. Por ejemplo, aquí tenemos... Hay un departamento de cultura. Sí, pero es el Estado, es el ayuntamiento que tiene que promover lo bueno que hace. Por ejemplo, aquí tenemos a Jacqueline Esteve, tenemos a Henry Hierro, tenemos ahí a... a Nasda Bogart, no se promueve eso, entonces debe existir desde el ayuntamiento, pero claro, tiene que tener asistencia del pueblo, de los empresarios también, para promover al pueblo la parte positiva, porque si nosotros no nos encargamos como la gallina, ¿verdad? Si no cacarea, no se sabe que puso un huevo. Entonces, el llamado es a ustedes, ¿cuál sería la propuesta que ustedes le harían al ayuntamiento y a las autoridades de aquí del municipio con miras a... a enrumbar a San Francisco hacia un mejor camino? Que comiencen a tratar de formar, ubicando personas que representen sectores que puedan influir en el desarrollo municipal y formar ese comité ampliado y prácticamente ese comité podría ser un apoyo, una mano amiga del Consejo de Regidores y del ayuntamiento porque no va a competir ese comité. Pero eso es prudente hacerlo. Mire, lo de la educación y la comunicación hay que hacerlo. Fíjese, aquí se ve dónde está la educación de nosotros. Como decía Francis, que no clasificamos las basuras, pero peor todavía. Cuando usted quiere prostetar en su casa, en el barrio, para que le hagan algo, usted tira la basura a la calle. Es incorrecto. Entonces, cuando llueve, a veces, cuando llueve, la tiran para allá. Es una irresponsabilidad. Si usted está protestando para que le arregle una calle, no la dañe más con la basura tirándola o quemando una goma. Mire, yo no quiero dejar pasar y le pido a producción que me permita una preguntita porque tenemos un tema que no lo abordamos, que fue el de los precios. Lo voy a romper el esquema de la propuesta municipal. Don Ufeme, creo que tenemos una historia de salarios muy bajos y unas alzas de precios muy recurrentes. Y si hablamos de gasolina es otra cosa, pero de comercio, de producto de primera necesidad. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo primero es que cuando te hablo de salario y del alto costo de la vida, nunca, yo nunca he creído en que los gobiernos aumentando salario van a combatir la inflación. Porque es que el salario nunca va a alcanzar la inflación. Lo que hay que bajar la inflación o estabilizarla para que el salario alcance. Pero si no, usted no gana nada con tener dinero inválido, dinero que no le valga porque las cosas le van subiendo. Terminaríamos como Venezuela. Sí, exactamente. Entonces, lo que ha pasado con las alzas, es bueno que la gente lo sepa. Y por cierto, la gente se ha comunicado bien porque nunca han atacado a qué es el comercio el culpable. nosotros, el comercio está comprando caro, pero, ¿por qué se está comprando los productos caros? Se están importando productos de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, se están importando caros porque a medida que llegó la pandemia en el primer trimestre del año 2020, la producción se paró de todo. Entonces, al pararse todo, y duraron como seis meses sin trabajar, tanto en el agro de esos países como en lo que tiene que ver con la manufactura, se paró y entonces vino ese vacío, entonces vino escasez. Realmente, esos países que tenían sus alimentos lo están vendiendo caro. Pero además, usted habla de trigo, que el trigo no es el trigo como usted lo consume en el plato, sino que del trigo producen muchísimos alimentos. Harina. Del maíz. Se producen muchísimos alimentos del maíz, pero además se produce el cerdo y el pollo y la misma vaca. O sea, se consume mucho para producir. La soya ha subido, pero la soya tiene que ver con la producción de grasa comestible a nivel del mundo. Nosotros no producimos nada de eso. Aquí, maicitos que producen en los campos es para comer hirvido, pero no da para molernos ni nada para el estilo. Ahora se está sembrando un maíz híbrido que puede dar resultado. Entonces, ¿qué vino a agregarse a eso? Que cuando se creó la pandemia, China acaparó todos los contenedores del mundo prácticamente y comenzó a subir porque los chinos saben de verdad, ellos ayudan, pero saben de verdad, a subir los fletes. Por ejemplo, un flete de Estados Unidos aquí costaba 1.500 del contenedor y 2.000 dólares. ¿A dónde estaba? Ahora cuesta 8.500. Pero de China costaba 2.400 y cuesta 12.000. De Indonesia, ¿están oyendo? De Indonesia, para usted traer por ejemplo una especie de Indonesia, de canela, clavos, de ahí está costando 13.000 dólares la importación. Don Eufemio, perdón, esa es la información que el gobierno debe de hacerle llegar a la gente para que no pase lo que está pasando. Que este gobierno que tiene todo caro, hay un problema internacional. Lo que pasa es que a veces los gobiernos no ponen en el lugar donde debe estar. Por ejemplo, si usted va a ver el ministro de Industria y Comercio, ¿qué sabe de esas cosas? Entonces, su profesión ha sido política todo el tiempo, no otra cosa. Entonces, puede tener teoría, pero no tiene práctica. Entonces, ¿qué yo pienso que puede hacer el gobierno, que eso sí lo puede hacer el gobierno para tratar de mermar un poco las alzas internacionales, tanto en fletes como en productos terminados y no terminados? ¿Qué podría hacer el gobierno cuando los productos llegan aquí, que llegan con un aumento de un 500, un 600% en lo que tiene que ver con los fletes, con un 300, un 400% que tiene que ver con el producto como tal? Entonces, el gobierno a través de aduana le cobra el ITEVIS al flete, le cobra el ITEVIS a base del precio que trajo. ¿Qué yo pienso que puede hacer el gobierno? Y eso debe ser de consenso y nosotros se lo hemos dicho a la gente que se lo pueden decir al presidente. Dejar los impuestos a nivel de cómo estaban los fletes antes de marzo de 2020 o como estaban en marzo de 2020. Cobrar los impuestos al producto, al producto, si un un contenedor de trigo le ponía un impuesto de 4 mil pesos y ahora le pueden poner quizás de 10 mil, dejarlo en 4 mil para que entonces eso sea un aliciente para tratar de formar el precio que va a llegar al consumidor. Pero con un acuerdo don Eufemio, un acuerdo que se establece que mira, te lo voy a dejar así pero para que tú me vendas así. Es que hay muchas competencias y si se lo dejan a usted y usted quiere cogerlo para usted, a lo mejor yo lo puedo vender al mismo, entonces lo voy a tumbar a usted. O sea, el comercio es una competencia. Pienso, pero que eso tiene que ser con un acuerdo con el sector importador para que pueda vender a precio a cómo le va a salir el costo final. Correcto. porque es el costo final y hay que tomar en cuenta también que los los productos importados van a bajar en un par de meses. Hay empresas, manufactura y el sector industrial a nivel del mundo que tenían un una tanda de trabajo de 24 horas, tres tandas de 8 horas. no dormían porque era y la bajaron a 8 a una sola tanda nada más. Entonces estaban produciendo menos, ya están todas produciendo el full las 24 horas. Pero además lo que se sembró después de la pandemia ya se está decosechando. Las habichuelas que están llegando de Argentina, de Canadá, porque es otra cosa que aquí hemos dejado de producir. Usted se levanta por la mañana y todo lo que usted consume es importado. Usted consume café importado, usted consume azúcar. ¿En cuánto anda el nivel de producción local de lo que consumimos? ¿Es un 85% como se dijo una vez o es un 65%? Yo no creo que llegue al 40%. Bueno. No creo que llegue al 40%. Pero entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahí está. Que ya en tres meses, en tres meses, yo creo que llega... Don Oferme, pero en la pandemia se demostró que somos prácticamente autosuficientes. Aquí no entraba prácticamente nada y... Pero había almacenado, ¿no? Bueno, porque normalmente las industrias tenían almacenado. Sí. Bueno. Pero tú puedes estar seguro que en dos meses las cosas comenzarán a bajar algo. Pero mientras eso pasa, yo voy a los almacenes de Don Eufemio y el mercado. Claro, comprar. Bueno, gracias Don Eufemio Vargas por este conversatorio. Siempre tenerlo a usted y escucharlo. La sapiencia, la experiencia en estos temas nos deja... nos abre un escenario diferente de ver las cosas. Muchas gracias. Saludos y nuestra condolencia a Doña Oneda por la pérdida de sus hermanos. Prácticamente a la familia, a usted y a toda la familia. Que descansen en paz, lamentablemente. Gracias a ustedes. Siempre, siempre. Bien, vamos a ver que nos...